La comunidad del barrio primero de mayo en común acuerdo se reunió para lograr conseguir una respuesta inmediata y oportuna por parte de la administración, pues este sector fue claro al recalcar que también requieren de ayudas y aportes solidarios. En estos momentos el pueblo los necesita con recursos económicos para solventar los gastos de las familias. ¿Qué se han hecho estas ayudas que propuso el gobierno nacional? Barranca Bermeja es una de las ciudades donde se ha puesto el ojo del huracán por la corrupción tan berraca que hay en esta ciudad. Ecopetrol también dio partidas. ¿Dónde fueron a parar esos dineros? También hacemos un llamado al ajuste nacional. ¿Dónde están esas ayudas que prometieron? Hay que hacerlo casa por casa y no como lo vienen haciendo con terceros que se roban esas ayudas. También les queremos hacer un llamado con las tarifas de la energía eléctrica más costosas del país, donde nosotros mismos producimos la energía eléctrica. Si el COVID-19 no nos mata, nos va a matar la proponía. A la alcaldía, a sus concejales, a los entes de control para el apoyo que ha quedado del gobierno para que nos apoyen y nos aporten algo económicamente, que no solo la familia y el hombre. Gracias por estar aquí con nosotros. Con pancartas y unión como comunidad que viene afectada, al igual que otras más por la crisis mundial, hacen un llamado para que sean escuchados, dejando claro que si el mismo COVID no los mata, lo hará la misma falta de alimentación.